mis hermanos mis hermanos vamos a tirarle un rato los robalos vamos a ver que sale no he tenido suerte desde hace tiempo pero bueno esperemos y como saben utilizo un carrete jean lo pueden encontrar en la tienda del talibán ya sabes artículo de pesca talibán y voy a utilizar un storm de rapala ahorita que está soleadito pues refleja esta estaría muy chido vamos a ver la flota dice que han caído los robalos perdón el sonido pero pues es ahora si que no puedo quitar el sonido de la playa esperemos que tengamos una buena captura para llevarle a todos ustedes está la temporada de julela ahorita acá en la playa de Chalchihueca vamos a esperar un poquito más vamos a tirarle un rato porque la mañana pues estuvo un poquito floca sacamos sacamos algo para ahora si que para para comer vamos a hacer un una lista empapelada muchos la agarran como carnada como yo se los dije pero empapelada es otra cosa ahí les voy a poner la receta lo que necesitan y pues bueno vamos a darle un rato y si no a casita así que quédense conmigo ya saben se viene buena pesca esperemos y ahí les dejo una toma de lo que es la playa y se me olvidó decirles que el talibán está en el yañez esquina moralidad yañez esquina moralidad local 2 en el puerto de Veracruz saludos a mi compa Omar también a mi compa FS Lures carnal no he podido con tus con tus gomas la neta se me han ido varios pero cuando tengamos captura también ahí lo van a ver van a ver FS Lures en la ciudad de Coatzacoalcos y mi compa JD Fishing ahí les voy a dejar sus redes y sus teléfonos cuídense mucho y ahorita nos vemos ahí está viene aquí viene aquí viene aquí viene 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 venda huevo papá a huevo papá necesito uno de esos ya está ya está lo voy a lo voy a a huevo dirán por ahí el primerito ni pedo ni pedo esto se lo voy a mostrar ahorita se los muestro anda ahí está para que vean ya salió para el caldo ah caray eso sí me interesa aquí viene la calavera ahí tenemos otro mi hermano aquí aquí la calavera aquí la calavera a huevo a huevo papá segundo de la tarde gracias a dios como siempre el ingeniero calavera asistiendo me cabrón buenísimo buenísimo viejo a la vicia ahí estamos ahí estamos mis hermanitos miren hermanos el el señuelito digo para los que lo quieran ahí está lo maneja marca store no sé pero bueno esto ya está temblando ya llevo dos pequeños no importa pero al fin y al cabo no nos fue bien en la mañana y bendito dios ya ahorita ya salió saludos mis hermanos ya nos vamos calavera tuvo un percance pero nada que no se arregle y ahí está este cabrón y les voy a enseñar las capturas antes de irme se las voy a mostrar me habías destapado güey monta acá está está flotas las los sácalos para que la vea la buena agárrame agárrame amigo ya sabe ahí está mis hermanitos ya salió para el caldo para la familia ahí estamos estuvo buena o no calavera agüe porque si pero ni modo ya lo tenemos que ir porque le digo a la flota que tuviste un percance pero nada del otro mundo nada del otro mundo nada del otro mundo ahorita se los voy a mostrar los voy a lavar baja la cámara tantito ahorita se los voy a mostrar ahorita los lavo y ahorita se los enseño bien ahí estamos mis hermanos pues bueno tuve la suerte de encontrarme dos chucumites la neta están casi del mismo vuelo esta como dice calavera que de dos kilos no creo yo creo como uno y medio este es de un kilito para que vengan a la playa y enséñale güey a la lebranchita es de lo que sacamos en la mañana mis hermanos fue poco pero pues bueno gracias a dios se dieron las capturas calavera no tuvo no tuvo no tuvo tanto no tuvo suerte pero bueno así es la pesca mis hermanos gracias por quedarse al final de este video recuerden darle like suscribirse y activar la campanita y los vemos pronto saludos para toda la flota mis hermanos pues ya terminamos gracias al ingeniero calavera ahí está que a quien le quiere mandar saludos calavera porque dijo tenemos que cerrar el video mandado saludos a toda mi banda de tierra blanca a jorge luis jorge luis césar eso es todo barbas a caballo a baldo a toda la flota de apasionados por la pesca apasionados por la pesca aquí estamos aquí estamos ya saben el ingeniero calavera les voy a dejar el número para que lo contraten trae viajes de pesca lo traen a la bocana para que vengan a pescar y pues bueno no queda más que agradecerles muchas gracias vamos creciendo poco a poco y eso es lo que me da gusto les gustan los videos y vienen colaboraciones y pues esperemos que el mal tiempo pase porque en el estado de veracruz estamos soltando mucho ¿va calavera? así merito hay norte anunciado para viernes y sábado pero bueno la pesca así es y hay que seguirle luchando hasta conseguir un robalo como de 40 kilos dice calavera de 12 kilos invita a la gente que viene la temporada de sábados claro los invitamos vengan si gustan al pesca de sábados ahorita apenas viene la temporada de los jureles así es entonces estamos para servirles ahí va a quedar mi número ahí registrado pero lo va a poner ya saben ya saben tengo que darle publicidad a este hombre no da nada pero pues bueno mis hermanos a mi le quiero mandar un saludo especial a toda la gente de Wolf Rider gracias por la jersey la estoy estrenando y pues tuvimos una muy buena pesca cuídense mucho dios los bendiga y estamos todavía pescando y recuerden que se vienen cosas nuevas en el canal